Desde muy niño tuve ese interés a través de la curiosidad que casi todos los niños tenemos. Yo me empecé a interesar en los insectos, en las lagartijas. Yo vivía en las casas en el tiempo en que la occidental todavía no estaba construida. Entonces había mucho más naturaleza, más potreros, más bares verdes. Y siempre me gustó explorar y me interesaba por estos animalitos. Y los colectaba y luego los ponía en un terrario para poder observar su comportamiento. Años más tarde yo en el colegio, yo estudié biología, químico-biólogo. Seguí esa especialización. Y cuando me gradué del colegio, en realidad yo no sabía qué seguir. Incluso me fui a un centro de vocación para entender qué es lo que podía yo estudiar en la universidad. Pero llamado por ese amor que siempre tuve desde niño de la naturaleza, que también mi tío abuelo me inculcó, me llevaba al oriente. Desde entonces yo dije, bueno, tengo que responder a esa pasión. Y pues en ese entonces la única escuela y la mejor escuela era la de aquí, de la Universidad Católica. Entonces seguí biología, llamado por ese justamente, ese interés y esa pasión que tenía por la naturaleza. Ser biólogo es una carrera, es muy amplia. Lamentablemente esto en la sociedad no se conoce porque biología es una disciplina sumamente variada. Porque uno puede escoger en los años posteriores a la carrera, qué estudiar, digamos, o qué hacer, en qué enfocar tu trabajo de titulación. Yo en mi caso me dediqué a entomología, que es el estudio de los insectos. Y me fui a la estación científica de SUNY, donde hice mi tesis de pregrado. La biología, la carrera de biología te demanda, por un lado, estudios de campo. Tú puedes ir al campo desde los primeros semestres de la carrera. Uno toma algunas materias en las que está obligado a irse al campo, ¿no? A mucha gente le gusta el campo, a otros el laboratorio, pero luego, en los años posteriores, semestres posteriores, uno puede también acceder a esos estudios en el laboratorio. Entonces, como te mencionaba, la biología es sumamente amplia. Entonces, si tú tienes muestras colectadas en el campo de cualquier especimen, de cualquier individuo, especie, planta, animal, hongos, estos especímenes son traídos al laboratorio y pueden ser analizados para responder preguntas de investigación, de ecología, de cambio climático. Hay muchas subramas de la biología en las que uno puede enfocarse. A finales del 2003, yo me involucré en el laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas de aquí, de esta facultad. Actualmente se llama Centro de Investigación para la Salud en América Latina, uno de los centros de investigación más grandes de la región. Yo dedicaba mi tiempo como investigador y coordinador de proyectos. Ahí es cuando desarrollé habilidades de planificación de proyectos y también me involucré de primera mano en la investigación. El proyecto más grande en el que estoy participando actualmente, o el propósito, digamos, es la eliminación de Chagas o contribuir a la eliminación de la enfermedad de Chagas en el Ecuador. La enfermedad de Chagas es, su agente causal es un, se llama tripanosoma cruzi, es un protosuario unicelular, es de una célula que vive, su ciclo biológico está entre los mamíferos que viven en los bosques y los insectos que se llaman chinchorros aquí en nuestro país, se alimentan exclusivamente de sangre. Si es que, si es que este parásito que está en la sangre de algunos mamíferos, estas es, se pasa al intestino de este insecto una vez que le chupa la sangre, este insecto transmite a, este, este parásito a otro mamífero. Le chupa la sangre y al momento de chupar la sangre está adaptado para defecar. Y en las heces se encuentra este parásito que cuando el animalito se rasca, se ingresa este cóctel de parásitos que está en las heces de estos insectos al corriente sanguíneo. Y ahí empieza otra vez el ciclo de la enfermedad. Hasta el momento hemos publicado en el grupo de investigación algunos artículos en revistas prestigiosas. Hemos aportado con índices de infestación en algunas zonas rurales del país. Es decir, tenemos una publicación en la que hemos recorrido 93 comunidades en la provincia de Loja. En este proyecto que tenemos en Loja, queremos cambiar las casas de tres comunidades para poder comprobar el concepto de que esto puede funcionar como un proyecto de vivienda social. que puede mejorar la calidad de vida de la gente y al mismo tiempo prevenir y controlar una enfermedad como la enfermedad de Chávez. En mis fotos, a través de la fotografía, he podido plasmar o perpetuar la imagen perfecta de un insecto, por ejemplo. A mí me gusta mucho la macrofotografía, que es la fotografía de cosas muy pequeñas, que muchos de nosotros somos ajenos, porque no tenemos la lupa, no estamos llevando la lupa a todo lado, pero a través de la macrofotografía, que se usa un lente especial, tú puedes ver lo micro en macro. Entonces, es un mundo surreal. Ir al campo para mí es conectarme con algo, con el universo, porque si uno se para en medio del bosque tropical, en la Amazonía, por ejemplo, en Yasuní, uno se siente una cosa tan ínfima, frente a tanta perfección, tanto balance de la naturaleza, porque todo está en balance, inclusive el caos tiene su balance. Cuando un árbol se cae y genera todo un claro del bosque, lo que llamamos claro, el árbol se muere, pero tras esa muerte va a traer más vida. Hay plantas que están esperando que se caiga un árbol para poder crecer, para obtener luz. Es una competencia por la luz increíble, por las plantas pequeñas para poder crecer. Entonces, incluso la muerte, el caos de la muerte, de la desaparición de un individuo enorme que pesa miles de kilogramos y que va arrastrando con su peso a lianas, a flores, a nidos de pájaros, incluso eso trae vida. Empiezan a salir nuevas plantas, hongos, los insectos ponen sus huevos en la corteza, se alimentan de la madera podrida. En fin, es algo que te hace pensar sobre la existencia del ser humano y además, cómo estamos atacando también a nuestro planeta y qué debemos hacer. Enseñamos a los niños desde la escuela, al jardín, en los colegios a respetar la naturaleza, los seres vivos. Yo creo que podemos cambiar en algunas generaciones futuras ese respeto. Volver ese respeto al respeto, a la admiración, al amor. Mi mensaje sería que no tengan miedo a ese pensum que puede ser un poco árido, donde tienes química, física, matemática. Yo creo que pueden encontrar una realización profesional y personal si estudian ciencias, ya sea química, microbiología, biología. Y es un mundo interminable. Podrían vivir cien vidas y nunca dejarían de tener que estudiar. La biología a mí me ha dado sensibilidad para reconocer lo grandiosa y lo maravillosa que es nuestra naturaleza. Nosotros mismos como organismos, como seres vivos, somos máquinas perfectas. Tenemos varios sistemas que están funcionando coordinadamente. Y lo mismo pasa en un bosque, lo mismo pasa en un mar. El aire, el agua, los ciclos del agua, mejor dicho, están conectados, los ciclos del nitrógeno, el carbono. Es algo maravilloso cuando uno se pone a estudiar un poco la ecología y conocer también la fragilidad de nuestro planeta. Entonces, sí, me he abierto los ojos, me he dado sensibilidad y me he dado el conocimiento para hacer algo. Hacer algo para la conservación de los recursos naturales de nuestro Ecuador. Y a través de la fotografía también ha sido mi herramienta por la cual puedo yo expresar lo que siento, esa admiración hacia la naturaleza. Y en un futuro quiero usar la fotografía para crear historias, narrativa, visual y poder crear un impacto transformador en la sociedad. Soy Esteban Baus, biólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¡Suscríbete al canal! He venido a este bosque para mostrarles una actividad que ustedes pueden hacerla sin ningún material. Solamente necesitan sus ojos y mucha atención e interés. Les quiero invitar a que descubran los micromundos que existen en cada una de estas plantitas que ustedes ven acá. En cada una de estas individuos pueden ustedes explorar que existe mucha más vida que la que ustedes ven. ¡Vengan! Aquí detrás de estas hojas ustedes van a ver una puesta de un insecto. Donde hay unos gusanos. Y más acá hay una avispa. Parecería que no hay vida aquí, aparte de las plantas. Pero miren, hay una avispita. Y ahora vengan acá. Acabo de ver una oruga. ¿Sí ven? En el embés de esa hoja. Tenga mucho cuidado cuando camine en el bosque. Hay espinas y se pueden tropezar también fácilmente. ¡Bien! Miren, acá hay otra. Y así, si ustedes exploran debajo de las hojas con mucho cuidado, van a poder encontrar criaturas que nunca se hubiesen imaginado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!